Guillermo, quería que me comentes sobre este torneo nacional de Ligas Sub-3 y Sub-15 que los chicos clasificaron. Sí, bueno, buenas noches. Gracias por estar. Es una forma de ayudar a promocionar, por lo menos, el trabajo de los chicos. Sí, nosotros tuvimos la suerte de pasar a la siguiente fase. Un torneo que arrancó con dificultades para nosotros por el hecho de los tiempos. Se inició muy tarde. Hubo que seleccionar un grupo de 32 jugadores, de los cuales, obviamente, entre 18 y 20 son los que generalmente participan. Y se tuvo que trabajar muy rápido sobre eso. Y eran muy pocos días semanales como para tener una identidad de juego, digamos, seria. Y, de todas maneras, tuvimos la suerte de pasar, de sumar los puntos suficientes como para poder entrar en segundo lugar. En una zona bastante parejita, entre Rojas, Pergamino y nosotros. Así que, bueno, compartir un poco esto y la alegría de los pibes que estaban esperando hasta último momento, porque dependíamos de un resultado que al final era el esperado. Guillermo, ¿cómo fueron esos días previos de entrenamiento y, bueno, la felicidad posterior de los chicos? Mirá, yo tengo un grupo de trabajo que me acompaña. Sergio Cardoso, Julián Martín y Adrián Díaz. Los cuatro trabajamos, digamos, en la conformación del grupo. Fue bastante, te vuelvo a repetir, bastante apretado. Los tiempos no acompañaron para nada. Pero logramos ver que el grupo de chicos de diferentes clubes, ¿no? Casi todos los clubes de salto. Recibió y fueron receptores muy buenos del mensaje que uno le pudo dar. Y además son inteligentes desde el sistema táctico. O sea, son pibes que, disciplinados tácticamente, están en un proceso de maduración que hay que entender. Es un grupo muy sano. La verdad que hemos logrado tener en poco tiempo un grupo muy unido, muy lindo. Ellos lo disfrutan. Así sea un entrenamiento por semana, son de disfrutarlo. Se le ha ido dando posibilidades a varios, pero en tan poco tiempo necesitás consolidar un grupo porque si no es muy difícil poder utilizar 20 o 25 jugadores en un torneo tan cortito. Y ahora no va a ser la excepción. Ahora seguramente en la fase que viene son partidos de ida y vuelta contra un equipo. Donde, bueno, tenés que plantarlo mejor en cancha y ahí ya no tenés demasiadas opciones. Hay que buscar el mejor resultado. ¿Y ahora contra quiénes compiten? Luego de este logro, ¿qué sigue? Mirá, la fase que viene va a ser muy competitiva. Ya vi los equipos que están clasificados, por ejemplo, Mercedes, San Nicolás, Junín, La Plata. Ahora definen una zona que es entre Campana y... No me acuerdo cuál es el otro equipo. Son equipos duros. Los que vienen son selecciones con un poquito más de trabajo seguramente que nosotros. Pero bueno, esto es fútbol. Las cosas hay que encararlas. Una vez que ya estamos metidos dentro, hay que tratar de sacarlo mejor. Y tenemos la suerte de que los chicos acompañan. Te vuelvo a repetir que hay un grupo fantástico al cual quiero agradecer y quiero felicitar para que disfruten el momento.